Se pudo establecer que la salida a la venta en Colombia del más reciente teléfono de Apple ya tiene fecha confirmada. Será el próximo 9 de noviembre al tiempo en los tres operadores Tigo, Movistar y Claro. Como es tradicional, se espera que ese día, un viernes, los operadores hagan actividades de preventa y apertura de tiendas a la medianoche para atender a las personas interesadas en adquirir el equipo. Aún no se conocen los precios del teléfono, aunque no serían distintos a los del actual iPhone 4 y dependerán del tipo del plan de voz y datos y del tiempo de permanencia del contrato. Más de 5 millones de unidades de iPhone se vendieron en el mundo en el primer fin de semana del lanzamiento del equipo.